Muévete ese pampa mi grita Bienvenidos a la cripta Llame tu cosita Ok, dame la que si bien bonita Vamos a suelta Dámela, dame la pasita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese pampa mi grita Bienvenidos a la cripta Llame tu cosita Dámela que si bien bonita Cosita, dame tu cosita Dámela, dame la pasita Me va a llevar, a mi me gusta Dámela, dame la que si bien bonita Muévete ese pampa mi grita Bienvenidos a la cripta Dámela, dame la que si bien bonita Dámela, dame la bien rica Dámela, dame la que si bien bonita Mamacita Dámela, dame la pasita A mi me gusta como tu lo meneas Muévete Dámela, dame la bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita Dámela que si bien bonita Mamacita Dámela, dame la pasita